Exactamente, el objetivo realmente es fortalecer sustancialmente lo que son las condiciones de protección en todas nuestras instalaciones portuarias. ¿Quiénes participan? Actualmente están participando los oficiales de protección de instalaciones portuarias de diferentes empresas que funcionan tanto en Puerto Cortés, en el sur, en San Lorenzo, en Puerto Castilla y en Roatán y aparte de eso viene un equipo de personal de la hermana República de Guatemala que trabajan, tienen experiencia y que nos van a ayudar también con todas las buenas prácticas que ellos ejecutan en su país para poder intercambiar lo que son experiencias en el campo. ¿Esta es parte de la certificación del aeropuerto? Es parte de la certificación, es parte de la formación que debemos de tener para mantener certificados nuestros puertos. Bueno, principiando, muchas gracias a las autoridades de Honduras por esta invitación. Es muy importante para nosotros como encargados de la protección portuaria en Guatemala y también para Honduras y a nivel regional, ¿verdad? En relación a mi experiencia, venimos desde el año 2003 en la implementación del Código Internacional para la Protección de los Buques en Guatemala. Implementamos el código y a partir de ahí se le dio seguimiento al cumplimiento de la verificación de la efectividad de las medidas de protección, equipos y procedimientos de protección. Desde esa época nos encontramos fungiendo como jefe del Departamento de control y cumplimiento en la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Esa es mi experiencia hasta hoy, estos días que nos encontramos acá con los hermanos de Honduras para compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas en materia de protección portuaria.